En la decimosegunda jornada del Top 16 de la Euroliga, la única que recibía a Zizikade en Moscú con la necesidad de llevarse la victoria. Si quiere estar entre los ocho mejores, pero desde el principio Sasa Kaun iba a poner la justicia para los rusos que se adelantaban en el marcador. Eso sí, poco a poco los andaluces iban recortando distancias y de la mano del alero esloveno Sorand Dragic conseguían ponerse por delante. Eso sí, aquí Wings con un espectacular movimiento lograría poner de nuevo a los visitantes un puntito arriba. 27 a 28, seguía la máxima igualdad en el marcador, aunque en el tercer cuarto de la mano del base estadounidense, El Callaway, los cajistas que lograban una pequeña ventaja, no iba a ser suficiente porque el Cheska se vendría arriba, remontaría de nuevo. Ahora la ventaja era para los visitantes, pero era una constante del partido. Ninguno de los dos equipos lograba escaparse en el marcador, por tanto, íbamos a llegar al último cuarto con todo por decidirse. Y en esos últimos minutos finales serían los visitantes quienes tuvieran más determinación. Impondrían su mayor experiencia ante una única jaque que hincó la rodilla y que ahora tiene muy difícil clasificarse para los cuartos de final de esta Euroliga.